Hola orillistas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al vídeo del torneo semanal de Hanoi. Ese torneo que consiguen en BBO todos los fines de semana y que les trae ocho manos que pueden cartear y compararnos al que hicimos. A lo número uno, en la que jugamos cuatro corazones. Tenemos un palo de pique para desarrollar una perdedora en diamante, una perdedora en corazón. Y vamos a irnos por la vía de tomar la primera basa y fallar piques. El rey pareciera que está acá, el rey de corazón. Y ahora tenemos el pique que está firme. Podemos sacar el triunfo. Fallar más este rey de corazón. Y esperar que el corazón esté o haya estado oídos. Bueno. Vamos a irnos por el triunfo y vamos a caer. Bien, una caída pues podríamos haber cumplido si fallamos el segundo pique la dama. No chico. No chico. No chico. No nos vamos a dar de fines. 1.4 piques. Bien. 4 piques. Bien. 4 piques. así que 12 vasos, esto podría ser 50% y es fácil esta mano acá jugamos 3 sin triunfo bueno nos dejamos una posición un poco comprometedora el robot porque si hacemos las fines y no funciona no tenemos entrada de regreso y si hacemos las fines y queda la pregunta queremos afirmar el palo de diamante o vamos a dedicar al treo vamos a ver las fines que necesitamos y acá dentro del momento de 3 y 3 Gracias. Gracias. Este diamante funciona. Creo que esta va a ser una gran diferencia. Porque podríamos haber cumplido ahí. Haciendo 7 bases de diamante. No hay ninguna diferencia. Sigamos, tenemos acá los reperdedores, pero tenemos el rey para descartar. Y ahora. Y ahora. Un triunfo. Pero esta va a salir listo. El resto es nuestro. Otra mano sencilla. Ahora con este de 3 treboles. Con la 4-3. Bien. Tenemos 6 perdedoras. 2 corazones. 1 pick. 1 diamante. 2 treboles. Vamos a ver cómo se desarrolla el carteo, pero no luce muy bien este contrato. No. 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 No caías, no caías. Bueno, vamos con un trujo a un lado. Por ahí vamos a charlar. Y vamos a tratar de firmar el empleo. Importante esta buena noticia. Vamos con un truco. Vamos con un truco. Vamos con un truco. estos el mismo obviamente y aprovechamos de cobrar algo y el diamante bueno, no caí la verdad es que estamos bastante mal bien, caieron los diamantes así que ya sabemos dónde está el rey de diamante y ahora pique y ya está bien Carlos triunfo y ahora va a jugar el corazón Yo supongo que está a este lado por eso No me preocupo mucho Voy a ver esta Muy sencilla No sabía muy extraña, podría ser semifragio Voy a firmar el 3 o primero Bien, vamos a confirmar que no se me falla Excelente Ya no debería funcionar Perfecto Tenemos la misma cantidad de tiempos Vamos a confirmar que no se me falla Vamos a confirmar que no se me falla Lo prometido Última mano era esa Vamos a ver como ha ido muy mal Tenemos 3 manos Podríamos haberlo hecho mejor Bien, el 61% A pesar de esas dos manos Obviamente no nos da suficiente para ganar esta vez Así que Vamos a ver quiénes Cartean bien las manos 1 y 3 Están muy interesantes Nos vemos entonces con los resultados pronto Hola, hola, hola Y ya tenemos los resultados Del decimosegundo torneo semanal de Hanoi Y nuevamente Filip Casabón Sin oponentes 76% En primer lugar Dos manos por supuesto que nos alejaron de De un mejor puesto Esta Donde nuestro carteroso dejó bastante que desear De ganar la primera basa Y fallar el primer pique Es importante notar que Dama 9 de pique Representan Sacar al rey y ganar el resto Así que La mejor opción aquí Quizás sea Fallar Un trébol Y simplemente Finenciar el corazón De esa manera Eh Vamos a poder hacer de hecho Eh 12 bases Así que Eh Uno de los fines de pique Esa fue Un error Grave Esa mano La forma en que la jugamos Muy poco planificado Como siempre Es importante planificar Para jugar Y Esta otra mano en la cual Pues Filip Ganó El robo de la primera Volvió diamante Y Simplemente Hizo las fines Con esto Tuvo 12 bases Fíjense que Robó el diamante Y Reclamó De inmediato Porque Eh Rompe el diamante 3-2 Y Todas Eh Las cartas de ese palo Son ganadoras Después del rey Así que Esas son las dos manos Más preocupantes Felicitaciones nuevamente A Filip Y Bueno a todos los que participaron Nos vemos En el próximo Torneo semanal de Hanoi Es el fin de semana que viene Hasta entonces Tienes Tienes